Ramón Díaz confirmó hoy el equipo que enfrentará el domingo como local a Arsenal por la novena fecha del torneo final sin González Pires, quien será resguardado a raíz de su dolencia y con Luciano Abecassi en la defensa. La otra variante es el retorno de Leonardo Poncio, quien dejó atrás una fecha de suspensión en lugar del uruguayo Carlos Sánchez. Sí, el equipo va a entrar Valanta y Abecassi. Sí, ese es el plantel, el equipo que vamos a jugar el domingo. Y con respecto a Carlos Sánchez y a Botenieles, son dos grandes jugadores. Y me parece que también que Carlos Sánchez disputó en el último partido, uno de los mejores partidos que está con nosotros. El rendimiento fue muy alto, pero como hablamos siempre, siempre puntamos a nivel grupal. Y para este partido decidí jugar de esta manera. ¿Qué le ves a Álvarez Valanta para este partido que tal vez no te puede dar Botinelli? Me pareció justo también seguirle dando la oportunidad, que siga siendo experiencia. Sabemos que solamente él puede jugar siete partidos. Entonces el campeonato es largo, tenemos que jugar el miércoles que viene la Copa. Así que estamos trabajando a nivel grupal con todos de la misma manera para que todos estén siempre en buenas condiciones para cuando le toque jugar rinden al máximo como queremos nosotros. Por eso me decidí que siga jugando porque me parece que él disputó una gran partida. Preguntarte qué fue lo que te motivó a apostar nuevamente por la dupla Luna-Funes Mori y otra vez dejar en el banco a Rodrigo Mora. Me parece que puntamos por lo intenso que son. Lo intenso, la capacidad goleadora que tienen. Sabemos que en cualquier momento van a convertir. Tuvieron un par de opciones. Funes Mori convertió un gol y tuvo otra chance. Así que ocasiones tiene. Ojalá que el equipo pueda ponerlos en condiciones para que puedan convertir y tener esa tranquilidad que el equipo necesita, ellos también. Así que lo vamos a poner todo en condiciones para que ellos puedan convertir. Y con respecto a Mora, son jugadores muy inteligentes que entienden que si hoy no te toca jugar tenés que luchar nuevamente en los entrenamientos, en cada minuto que te toca jugar para poder volver a integrar el equipo titular. Y eso es lo que están haciendo todo el grupo en línea general. Están haciendo eso. Mostrándose en los entrenamientos, en todo lo que hacemos para poderse ganar un lugar y ser partícipe de cómo está jugando el equipo también. Sabemos que Alfaro lo conozco muy bien. Lo he enfrentado un montón de veces. Es la característica que tiene. Es un equipo ordenado, que tiene muy buena pelota parada. Sabemos que presiona muy bien en la mitad de la cancha, se agrupa. Pero bueno, nosotros jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente y vamos a salir a presionarlo desde el primer minuto.